Belén Montesinos me pregunta en el episodio 94 que está apareciendo por acá donde hablo como hago la analogía de tenemos un sistema inmunológico que es atacado por fuerzas externas y que a veces esas fuerzas externas la debilitan ella me hace la pregunta si a veces hacer este blog me debilita el sistema inmune y habla de todo el trabajo que requiere hacer un blog ella también tiene su canal que está apareciendo acá una decisión muy honesta consigo misma decide si está costando tanto mejor no hacerlo y en eso hay dos cosas por un lado voy a seguir usando la analogía del sistema inmunológico y por otro lado el tema de la honestidad literalmente estoy con una úlcera pero así de proporciones bíblicas en mi pega estamos a punto de hacer una entrega y por qué me da la úlcera porque siempre estoy acostumbrado a ser yo el que hace los cambios y mete las manos y me arremango las mangas y mete las manos pero hay muchos muchos temas como de seguridad informática entonces yo no puedo hacer nada nada más que sentarme a esperar que esté listo es la peor posición que puedo estar volviendo lo que decía bel montesinos si el blog era parte de este de estos de este elemento que mermaba el sistema inmune en realidad mi caso no en realidad mi caso no es tanto lo que da lo que debilita el sistema inmunológico sino que son conductas responsables mía básicamente uno a veces se enferma porque se descuida porque duerme con la ventana abierta o porque se alimenta mal o porque no sé entonces en mi caso mi actitud irresponsable en este caso como edito el blog en la noche quedo como súper entusiasmado entonces me cuesta caleta quedarme dormido y cuando no edito el blog de todas maneras me cuesta dormirme y no es que no esté cansado y no es que tenga un problema sino que desde chico tuve problemas para dormir de hecho en mi adolescencia podía pasarme la noche entera sin dormir y levantarme a las seis de la mañana como lo hacía todos los días llegar temprano al colegio y funcionar como todos los días obviamente eso después cambió un poco cuando crecí y cuando entré a la U o al instituto en mi caso las entregas de taller eran horribles y en verdad me mermaba mucho la energía lo que me cansa es el no poder dormir no puede descansar y en realidad está súper mal dicho que decir no poder porque de poder puedo pero no me lo permito me cuesta pagarme el paso a ustedes eso y justo justo ayer hablábamos no cuando fue bueno cuando me junté con rossi y me hablábamos justo hablamos de esto de la honestidad también con uno mismo encuentro súper bueno la decisión que tomó la pel donde así como bueno si ya no si no sale fácil no lo hago y es como una regla que se impone ella y la cumple y está súper bien los días que los días que mal lo he pasado mal haciendo blog es cuando me obligado a hacerlo y una de las cosas que yo encuentro que hacen falta es saber cuáles son sus límites y sus virtudes y sus defectos hay que ser honestos ante todo hay que ser honestos y saber las virtudes y defectos de cada uno el oficio siempre ganar a las virtudes y y la inteligencia a la inteligencia al talento al talento e inteligencia esa es la enseñanza de hoy sepan los todos y si lo hice ross es porque es así episodio corto porque hay que dormir